El fotoperiodista paseño Pedro Laguna muestra la belleza de las orquídeas en el municipio cruceño de Concepción, flor que lo ha convertido en un santuario. Índices altos de embarazos en adolescentes, jóvenes timoratos y sin participación en sus comunidades. Todo eso está cambiando a través del proyecto Armonía y Saberes entre Mujeres y Hombres, que está creando líderes, especialmente mujeres, que ahora no tienen miedo a la sociedad. Inspirado en Moe Sislak, uno de los personajes de la serie Los Simpsons, en Santa Cruz de la Sierra se encuentra Moe Taberna, que recrea la cantina, pero al estilo boliviano. Cuando bebo cerveza no entiendo, porque todo da vueltas y vueltas. Estas historias y otras más las podrá leer este domingo 28 de octubre en la revista Escape, del periódico La Razón. ¡Gracias!